Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Inventario de Bienes Muebles Patrimoniales Ejercicio 2020. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña como expositores María Condori, analista de gestión de bienes patrimoniales y desarrollará importantes puntos relacionados al procedimiento de toma de inventario. Además, nos acompaña Jorge Basurco, quien se desempeña como profesional de la Dirección de Bienes Muebles, de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y desarrollará la sección práctica de procedimiento de toma de inventario y su presentación en el SINABIP web módulo bienes muebles. Ahora voy a dar pase a nuestra primera expositora, María Condori. Adelante María. Muchas gracias Cecilia. Muy buenos días con todos. Reciban cordial saludo a nombre de la Dirección de Bienes Muebles, de la Dirección General de Abastecimiento. Les agradecemos su presencia. Hoy estoy aquí para compartir los procedimientos y lineamientos de toma y presentación de inventario de bienes muebles patrimoniales al ejercicio 2020, el cual espero sea de mucha utilidad para todos ustedes. A la fecha, las entidades que conforman el sistema nacional de abastecimiento se encuentran probablemente aún en proceso o tal vez en una etapa ya final en la toma de inventario de los bienes muebles patrimoniales. Es por eso que el objetivo de esta presentación es explicar los procedimientos para una correcta toma de inventario patrimonial de bienes muebles, así como cumplir con su presentación de manera oportuna de acuerdo con la normativa vigente para el ejercicio 2020. Bien, la siguiente lámina, por favor. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a tomar, vamos a tocar el tema del marco normativo, vamos a poder identificar ciertas definiciones importantes para este proceso de toma de inventario, los órganos responsables, ¿no? ¿Quiénes son los encargados de realizar esta toma de inventario? ¿Cuáles son las funciones que estos órganos responsables tienen que realizar? Vamos a ver el procedimiento en general de la toma de inventario, el procedimiento específico, cómo se elabora el acta de conciliación patrimonio contable, cómo se elabora el informe final de inventario y en la parte final cómo se realiza la comunicación a la dirección general de abastecimiento. Bien, comencemos entonces respecto al marco normativo. ¿Cómo está conformado este marco normativo? Si bien el Sistema Nacional de Abastecimiento nosotros tenemos primeramente al decreto legislativo número 1439, el cual fue publicado el 16 de septiembre del 2018, que desarrolla al Sistema Nacional de Abastecimiento. También tenemos al decreto supremo 217 de 2019, publicado el 15 de julio, del 2019, donde se desarrolla el reglamento. Bien, también nosotros tenemos que tener, ya conocemos esta norma, aún está vigente, que es la directiva 001-2015-SBN, denominada Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales. Recalcar también respecto a esta toma de inventario, muy importante, el decreto supremo 344 de 2020-F, publicado el 20 de noviembre del 2020, donde qué decreta? Prorroga la presentación del inventario patrimonial 2020 hasta el 31 de mayo del 2021, considerando las medidas sanitarias dictadas para contener la propagación del COVID-19. Asimismo, en este mes fue publicado el decreto supremo 65-2021, publicado el 10 de abril del presente año, donde se autoriza la verificación digital para la toma de inventario patrimonial de los bienes muebles correspondiente al año fiscal 2020. Bien, ya tenemos claro en qué está marcado nuestro marco normativo. Vamos a ver ahora, en la siguiente diapositiva, por favor, el tema de las definiciones. Primeramente, cómo podemos definir el inventario? Cómo lo define? Cómo se define el inventario? Bien, vamos a ver dos definiciones. La primera, cómo la establece el reglamento de la ley 29151, el cual fue aprobado mediante decreto supremo 7 de 2008 viviente. ¿Qué nos dice en su artículo 121? Bien, que nos dice que bajo responsabilidad del jefe de la oficina general de administración o el que haga sus veces, efectuará un inventario anual en todas las entidades con fecha cierre al 31 de diciembre del año inmediato anterior de su presentación y este cuando debe ser remitido entre los meses de enero y marzo de cada año. Ahora bien, la directiva 001-2015-CBN aprobada mediante resolución 46. ¿Qué nos dice? En su numeral 6.7.3.1 nos dice que la toma de inventario es un procedimiento. ¿En qué consiste este procedimiento? Verificar físicamente, codificar, registrar los bienes con los que cuenta la entidad a una determinada fecha, ¿no? Por eso a veces lo llamamos la foto del momento. ¿Y cuál es la finalidad? Comprobar la existencia de estos bienes. Para que finalizado esto, se pueda contrastar este resultado contra el registro contable. Ahora, de finalizado esto, también, ¿qué nos dice? Investigar las diferencias que pudieran existir para que se pueda poder regularizar si corresponde estas diferencias. Ahora, también nos indica que el inventario mobiliario deberá estar acorde con el módulo muebles del SINABIM. Algo muy importante, ya tenemos claro cuál es la definición de la definición. Podemos también nosotros determinar, la directiva nos explica cuáles van a ser los bienes a ser inventariados. En la siguiente lámina vamos a poder ver que para que nosotros podamos identificar a nuestros bienes muebles patrimoniales para, tienen que cumplir ciertas condiciones. La directiva las denomina o las determina de esta manera, ¿no? Primeramente, ya tengo mis bienes en mi entidad, ¿qué tienen que ser? Uno, ser de propiedad de la entidad. Esa es la primera condición. Que estos tengan una vida útil mayor a un año. También, tengo ya mis bienes identificados, tengo que verificar que estos puedan ser pasibles de mantenimiento o reparación. Ahora, también nos dice que estos tienen que clasificarse como activo fijo o bien no depreciable. ¿Qué es un activo fijo? ¿No? De acuerdo a las normativas de contabilidad, determina que para ser reconocido un activo fijo, este tiene que superar el cuarto de la UIT. Si bien sabemos, por este 2021, la UIT se ha determinado de 4,400. Entonces, ¿qué quiere decir? Que superado, si mi bien supera los 1,100, que vendría a ser el cuarto, voy a determinarlo como un activo fijo. Si el valor fuera menor, vamos a denominarlo un bien no depreciable. Así mismo, esos bienes no depreciables pasan a ser controlados en cuentas de orden. Bien, también estos bienes a ser inventariados tienen que ser tangibles, ser pasibles de algún acto de disposición final. Y algo muy importante, que estos bienes se tienen que estar descritos en el catálogo nacional de bienes muebles del Estado. Bien, también la directiva nos ya tenemos claro cuáles son los bienes o cuáles son las características que tienen que tener mis bienes para que puedan ser inventariados. La directiva también nos hace notar cuáles son los tipos de bienes que no van a estar dentro o van a ser pasibles de ser inventariados. En la siguiente lámina podemos ver que ponen ciertos ejemplos, ciertas casuísticas. Por ejemplo, dentro de mis bienes de la entidad, yo voy a contar probablemente en mis almacenes o en mis ambientes, accesorios, herramientas, repuestos. Estos no son considerados bienes inventariables. Tal vez tengo materiales desmontables, carpas, tabladillos, tribunas. Tampoco son bienes inventariables. En muchos casos, en hospitales o en laboratorios o universidades, vamos a contar con material quirúrgico. También nos dicen que los fabricados en material de vidrio, cerámica para ensayo, instrumental de laboratorio, set o kit instrumental médico-cirúrgico, no van a ser inventariados a excepción que obviamente hay que se encuentren descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. También tenemos lo que son los animales menores. Conejos, puyes, pavos, patos e insectos. Si tenemos intangibles, ¿no? Como le ponen en el ejemplo, marcas, títulos, valores, licencias, software, no van a ser considerados bienes inventariables. Los que sean sujetos a operaciones de comercialización por parte de la entidad, así como también los bienes culturales, las obras de arte, los libros y textos. Obviamente no van a ser materia de inventario, pero eso no implica que la entidad pueda llevar un control interno de los mismos. Bien, ya tenemos claras las definiciones de qué es un inventario, ya tenemos claro cuáles son los bienes que voy a inventariar y cuáles son los que no voy a tener que inventariar. Podemos ver ahora en la siguiente diapositiva quiénes hacen el inventario, cuál es el órgano responsable. Bien. ¿Qué nos dice la norma? La Oficina General de Administración, mediante resolución, constituye a la comisión de inventarios la que tendrá a su cargo este procedimiento de toma de inventario de la entidad. Ahora, ¿qué nos dice? Que esta va a estar constituida por como mínimo con los siguientes representantes. Bien. Como podemos ver en la lámina, tenemos como mínimo tres, ¿no? Un representante de la Oficina General de Administración quien va a presidir esta comisión. Y dos integrantes, un representante de la Oficina de Contabilidad y un representante de la Oficina de Abastecimiento. Bien. Ya tenemos claro quiénes realizan este, quiénes son los encargados de la realización de ese inventario. Pero esa comisión tiene funciones que realizar, tiene actividades, es responsable de realizar estas actividades. En la siguiente lámina podemos ver cómo indica la normativa, cuáles son sus funciones. Primeramente, bueno, realizar la toma de inventario. Elaborar el cronograma de actividades. Esto va a depender, ¿no? De la cantidad de bienes, de la cantidad personal con los que cuente, planificará sus plazos, las plazos de entrega o cómo va a realizar sus actividades, ¿no? Todo eso va a tener que plasmarlo en el cronograma de actividades. Asimismo, como comisión, tienen que comunicar al personal el inicio de toma de inventario para que éste también pueda tomar conocimiento y brindar las facilidades necesarias para que puedan mostrar los bienes y se pueda realizar la verificación. Otras de las funciones de estos órganos, bueno, de esta comisión es conformar los equipos de trabajo, colocar el símbolo material a los bienes. Asimismo, como algo muy importante que en este caso es elaborar y suscribir, inicialmente, el acta de inicio de toma de inventario, que eso lo podemos encontrar en el anexo 12 de la directiva, el formatito, ¿no? Para este acta, el acta de conciliación, patrimonio contable, el informe final y elaborar y suscribir el informe final de inventario. Bien, también, este, tiene las siguientes funciones, en la siguiente lámina, podemos visualizar. realizar la conciliación patrimonio contable. Ahora, bien, esta conciliación no solamente está suscrita por la comisión de inventario, tengamos en cuenta que participan los responsables de la oficina de contabilidad y de la oficina de control patrimonial. Ahora, también se da en algunos casos en que si la entidad cuenta con los recursos, puede realizar o tomar, ¿no? El servicio de toma de inventario y contratar terceros, no es ningún problema. Pero, ¿eso qué quiere decir? ¿Que se forma una comisión? Sí, se forma la comisión de inventario y esta elabora también el acta de conciliación y elabora el informe final. Asimismo, una de las funciones de esta comisión es supervisar y dar conformidad al servicio cuando se haya tomado o se haya decidido contratar a terceros. Una de sus funciones también está remitir a la oficina general de administración el informe final de inventario y el acta de conciliación patrimonio contable, bueno, para que este sea refrendado. Y, bueno, y demás funciones que pueda asignarle la OGA, ¿no? Bien. Ahora podemos atentarnos, ya tenemos claro cuáles son las funciones, cuáles son las actividades que tiene que desarrollar esta comisión. Entonces, ahora vamos a ver el procedimiento de toma de inventario. En la siguiente lámina vamos a poder visualizar que para iniciar nuestra toma de inventario nosotros podemos identificar herramientas, herramientas básicas e importantes. Miren, por ejemplo, nosotros en la lámina podemos ver tres. es el catálogo que viene a ser nuestro catálogo nacional de bienes muebles del Estado, el cual, en este se van a encontrar descritos todos los bienes que son registrados como bienes muebles patrimoniales. Muy importante para que nosotros podamos identificar los tipos de bienes a los que nos vamos a encontrar. Otra de las herramientas también muy importantes es nuestra directiva, en este caso la directiva 001-2015 que establece los procedimientos para la toma de inventario. es muy importante que tengamos conocimiento del mismo. Y lo más importante considero yo es el SINABIP, el SINABIP Web Módulo Muebles. Bien, como podemos ver ahí en la pantalla tenemos el módulo de bienes muebles donde vamos a registrar nuestro inventario terminado todo este procedimiento. Bien, ya tenemos clara, ya tenemos a la mano nuestras herramientas, nuestro catálogo, nuestra directiva y nuestro módulo SINABIP. Bien, en la siguiente lámina podemos ver lo que son las etapas podemos determinar como etapas bien marcadas como lo podemos ver en la lámina una etapa de planificación que comentaba como comentaba anteriormente vendría a ser como comisión determinar o solicitar nuestra relación del personal que elabore la entidad elaborar el cronograma de actividades determinar los plazos cómo se va a realizar la distribución de los equipos comunicar a la fecha del inicio de inventario y como etapa inicial como les comentaba de acuerdo al formato del anexo 12 el hasta inicio de toma de inventario bien teniendo ya consolidada esta etapa de planificación teniendo claro las actividades que voy a desarrollar viene nuestra etapa y la fase de campo esta fase de campo ya va más hacia la verificación física bien primero los equipos de trabajo van a tener que identificar los ambientes físicos para poder determinar identifican sus ambientes físicos y van a encontrar los bienes para también a su vez de identificar los bienes a determinar para la asignación del personal que lo tiene en su uso que va a ser el personal responsable de estos bienes ahora esta verificación bueno el equipo de trabajo que se encuentra constituido en los ambientes va a tener que proceder a inventar los bienes identificándolos obviamente por sus etiquetas placas con las que cuente entonces ¿qué quiere decir? que en esta fase de campo el equipo de trabajo va a determinar primero el ambiente físico la presencia física del bien y determinar al servidor responsable que va a tener asignado este bien en algunos casos se ha presentado de que en algunas oficinas en algunos en algunos ambientes no se encuentra la jefatura están los asistentes están los analistas y cada uno tiene asignados sus bienes que puede ser un escritorio las latos lo que tenga en su uso pero ¿qué pasa? que a veces también está una fotocopiadora en general que es de uso común para todos de repente una banca de asientos múltiples algún armario que sea de utilidad para todos los que se encuentren en dicho ambiente ¿qué dice la norma? que estos bienes que sean de uso común van a ser asignados al jefe del área o también al que éste determine como responsable ¿bien? hay que tener muy en cuenta eso cuando se nos presente estos casos ahora estos equipos de trabajo ¿qué van a realizar? aparte de verificar ya encontramos el bien ya sabemos el usuario tenemos que verificar el detalle técnico de estos bienes dependiendo del tipo de bien vamos a poder determinar marca modelo color dimensiones así como el estado de conservación de los mismos y por ende bueno posteriormente viene el etiquetado la identificación de que ha sido inventariado y una firma final esto correspondería como etapas para la fase de campo también nosotros podemos tener como etapas la parte de conciliación elaboración del informe final y la correspondiente presentación a la dirección general de abastecimiento a través del SINAPI web estos tres últimos puntos los vamos a ver más a detalle más adelante bien teniendo ya esta fase de campo es muy importante que nosotros también para realizar este inventario podamos verla lo que es la codificación en la siguiente lámina y por favor bien tenemos aquí la codificación bien nosotros que tenemos que tener en cuenta que los bienes pueblos patrimoniales tienen un código único y permanente que va a diferenciarlos de cualquier otro bien y esta codificación se realiza asignándole al bien 12 dígitos bien nosotros sabemos que el código patrimonial está compuesto por 12 dígitos los dos primeros corresponde a grupo los dos siguientes a clase los cuatro siguientes a familia y los cuatro últimos nos va a indicar el correlativo que tiene este bien como podemos ver en la lámina tenemos nosotros actualmente en el catálogo 14 grupos los cuales también se encuentran que tienen distintas clases por ejemplo en la lámina podemos ver la clase 53 hospitalización que en este caso cuenta con dos clases la clase 22 equipo y la clase 64 mobiliario que quiere decir que este código va a ser equipo de hospitalización mobiliario de hospitalización algo bastante común en las en las entidades son los el grupo de 74 de oficina este grupo 74 de oficina va a contar con tres clases la clase 08 que hace referencia a cómputo la clase 22 equipo y la clase 64 mobiliario que quiere decir que estos van a ser equipos de oficina en este caso 64 mobiliario de oficina bien en la siguiente lámina vamos a poder ver un poco más la estructura del código patrimonial bien como les había mencionado la estructura de códigos está a 12 dígitos los dos primeros dígitos van a corresponder al grupo como vimos en la lámina anterior en el ejemplo tenemos una computadora personal portátil está conformado en este caso el grupo 74 que hace referencia a oficina la clase en este caso vendría a ser 08 que es clase cómputo y la familia 0500 que me va a hacer referencia ya a la denominación del viejo en este caso es computadora personal portátil ahora bien para el caso en ejemplo vamos a colocar que el ítem va a ser el primer va a ser la primera computadora personal portátil entonces el código de ítem de computadora personal portátil finalmente queda con sus 12 dígitos a 74080500000001 bien ya tenemos clara cómo se estructura nuestra la codificación en los bienes patrimoniales en la siguiente lámina podemos ver el tema del etiquetado identificación y etiquetado por ejemplo la lámina nos muestra un ejemplo de una etiqueta donde se conforma por el código patrimonial se consigna el año inventario tenemos el código interno la denominación en este caso como podemos ver es un código de barras la directiva en la siguiente lámina por favor también nos establece ciertas formas de cómo debe realizarse este etiquetado en de acuerdo a los tipos de bienes muebles inicialmente vamos a ver por ejemplo el etiquetado inmobiliario que nos dice vista enfrente en el tema de inmobiliario es vista enfrente en el perfil derecho parte superior o en el frente o cara interna del mueble bien en algunos casos también puede haber que tengamos estantes apilados de acuerdo al ambiente de la oficina puede ser no necesariamente tal vez en el perfil derecho pero podemos colocarlo en la parte interna donde se nos pueda ser posible visualizar el código patrimonial también en la parte de etiquetado inmobiliario nosotros podemos ver en la siguiente lámina por favor cómo hacemos el etiquetado ahora en este mobiliario que son las sillas modulares sillones giratorios sillas giratorias que nos dice la directiva en la parte inferior del tablero del asiento bien ahora también aparte de este tipo de muebles nosotros tenemos lo que es la siguiente lámina por favor como nos dice la directiva que nos indica para el etiquetado en lo que es maquinaria nos dice que cuando la maquinaria esta se encuentre expuesta grasa se tendrá que utilizar placas metálicas para su identificación ahora bien en la siguiente lámina podemos ver otro tipo de bien mueble los equipos en nuestras entidades vamos a contar con computadoras personales portátiles impresoras láser teclados cables distintos tipos de equipos pero la directiva nos indica que para el etiquetado de los mismos se tiene que realizar en donde alrededor de la placa del fabricante o donde sea posible ubicar la etiqueta o en la superficie inferior del equipo o en su parte trasera en realidad es donde pueda ser este factible su identificación lo ideal es que sea alrededor de la placa porque en la placa vamos a poder nosotros identificar la serie el modelo tipo de más detalle técnico de este tipo de bienes ahora bien en la siguiente lámina por favor tenemos también en el tema de vehículos mi entidad cuenta con una flota vehicular donde voy a colocar mis etiquetas o donde corresponde que nos dice la directiva al interior de la guantera del vehículo o en la parte superior izquierda de la cabina del vehículo también nos hace mención la directiva respecto a los movientes que estos van a tener que ser a través de aretes bien ya tenemos clara nuestra codificación tenemos clara las herramientas tenemos claro cómo se debe realizar este etiquetado en la siguiente lámina bien nosotros como parte de este procedimiento de inventario es muy importante que tengamos en cuenta que respecto al catálogo nacional de bienes muebles del estado la dirección general de abastecimiento ha aprobado mediante resolución directoral 11 del 2020 publicada el 16 de noviembre del 2020 la incorporación de 36 tipos de bienes muebles ojo que para este inventario nosotros tenemos que tener en cuenta de esos 36 tipos que se han incorporado por ejemplo bueno es necesario que ustedes puedan ubicar esta resolución y puedan identificar cuáles son los nuevos bienes como ejemplo no podemos mencionar tenemos la pistola ahumadora pantalla led los cuales se tienen que tener en consideración para la realización de este inventario así mismo la siguiente lámina también es muy importante recalcar y mencionar acerca del comunicado número 13 2020 F publicado el 14 de diciembre del 2020 donde se que se se pronuncia sobre la activación del código del balón de oxígeno y que se incorpora al catálogo nacional de bienes muebles del estado así mismo bueno nos dice que las entidades deben considerar al balón de oxígeno como un bien mueble para el inventario patrimonial correspondiente al ejercicio 2020 como pueden ver en el catálogo su código patrimonial es el 53 64 0431 tengamos en cuenta esta reactivación muchos de nuestras entidades podemos contar con este tipo de bienes bien también es importante mencionar en la siguiente diapositiva el decreto supremo que mencioné al inicio el 65 2021 que ha sido publicado este mes exactamente el 10 de abril bien si bien de acuerdo a la situación en la que nos encontramos viviendo han salido bastantes decretos de urgencia de emergencia donde se faculta a los empleadores del sector público o también del privado que se modifique el lugar de prestación del servicio de los trabajadores y que se implementa simplemente el trabajo remoto entonces eso implica que también es necesario que estos cuenten de repente con equipos informáticos o medios informáticos como puede ser este bueno equipos laptops así como cualquiera cualquier otro tipo de bien que sea necesario para la prestación de servicios y que deben ser proporcionados por el empleador en este caso muchos se encuentran haciendo o realizando trabajo remoto en sus casas y por los cuales han necesitado pues que que tengan que llevar a sus hogares los computadores personales portátiles equipos de cómputo teclados y demás que para este para este inventario y por la situación en la que nos encontramos es algo complicado poder realizar una verificación en los hogares por el mismo temor de contagio o demás situaciones es por eso que se autoriza la verificación digital para la toma de inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al año fiscal 2020 este decreto supremo cuesta con cuatro artículos vamos a ver nosotros los tres primeros artículos donde nos habla el artículo 1 nos dice que se autoriza ojo de manera excepcional a las entidades del sector público pero que éstas se encuentran comprendidas bajo el ámbito de aplicación del sistema nacional de abastecimiento a realizar la verificación digital de los bienes muebles para la toma de inventario pero correspondiente al año 2020 asimismo nos hace hincapié de que en este en el artículo 2 que las entidades que opten por realizar esta verificación para el inventario de inventario patrimonial continúan aplicando las disposiciones que establece la ley 29 9151 y la directiva 001 1015 ahora en el artículo 3 en la siguiente lámina nos explica las condiciones que se tienen que tener para realizar esta verificación digital bien primeramente nos dice que si optamos por esta verificación digital los recursos tecnológicos que utilicemos sean cámaras equipos videocámaras etcétera a ser utilizados para realizar esta verificación que nos deben permitir la correcta visualización para poder corroborar lo más importante la existencia del bien el código patrimonial y el estado de conservación ojo que por ejemplo esto se puede dar a través de videollamadas a través de grabaciones a través de por ejemplo como podemos ver en la imagen de repente está aquí el inventariador en una videollamada con el usuario responsable que cuenta en su momento con una laptop está mostrándole la etiqueta del bien mueble probablemente esté corroborando la serie así como el estado de conservación del mismo ahora muy importante es que esta información que se recabe en la verificación digital va a tener que llenarse a través del anexo 15 que es el formato de ficha de levantamiento de información de cual está en la directiva 001 y que esta va a tener un carácter de declaración jurada tenemos en cuenta eso ahora esto no queda ahí en la verificación al haber realizado esta verificación a través de los bienes muebles estos van a tener que ser consignados uno los bienes muebles y los recursos que se hayan utilizado tienen que estar escritos en el informe final de inventario así también en este informe final de inventario va a tener que consignarse qué acciones va a tomar la entidad para efectuar el etiquetado de estos bienes que han sido objetos o han sido inventariados a través de la verificación digital bien teniendo ya claro este tema de procedimiento de toma de inventario ya hemos hecho la verificación la fase de planificación la fase de campo viene terminada esta verificación física así como que de optarse por la verificación digital en la siguiente lámina ya nos vamos hacia una parte final que se tiene que realizar la conciliación patrimonio contable bien que es lo que tiene que hacerse la comisión de inventario en conjunto con la oficina de control con los responsables de la oficina de control patrimonial y la oficina de contabilidad efectuar la conciliación patrimonio contable de la información contenida que se tiene que conciliar contrastar los resultados de mi inventario físico contra mi registro contable de realizada esta contrastación se elabora el acta de conciliación de acuerdo al formato número 13 y asimismo se va a determinar a partir de este la existencia de bienes faltantes y bienes sobrantes bien ya terminé mi conciliación patrimonio contable que tengo que hacer ahora en la siguiente lámina vamos a ver que tengo que elaborar bueno como dice no concluida la conciliación patrimonio contable la comisión de inventario debe elaborar suscribir y presentar a la OGA para su refrendo el informe final de inventario suscrito por todos sus integrantes de acuerdo o sea tienen que tener en cuenta de que hay formatos establecidos en la directiva en este caso es el anexo número 14 tengan en cuenta que hay formatos que establece la directiva para la elaboración del acta así como la elaboración del informe final de inventario bien la siguiente lámina podemos ver ya elaboré mi acta de conciliación ya tengo mi informe final como le comunico a la dirección general de abastecimiento muchas veces nacen las interrogantes sobre si debo mandarlo por meses partes lo envío físicamente siempre ha surgido ciertas dudas pero recordemos que la directiva nos establece y nos indica que bajo responsabilidad de la OGA las entidades deben remitir a la dirección general de abastecimiento a través del módulo mueble sin a big web recordemos señores se realiza a través del módulo mueble sin a big que vamos a remitir ahí el informe final y el acta de conciliación en archivo digital ojo que esta remisión de estos documentos se realiza en los meses de enero a marzo de cada año teniendo como fecha al cierre de inventario el 31 de diciembre del año inmediato anterior asimismo tengamos en cuenta que la dirección general de abastecimiento de acuerdo a lo que establece la normativa comunicará a la Contraloría General de la República la relación de las entidades que hayan incumplido con esto con remitir bueno el inventario en los plazos establecidos bien entonces que nos queda para concluir para como puntos importantes tener en cuenta que debemos considerar los 36 tipos de bienes muebles incorporados al catálogo considerar que se ha reactivado el balón de oxígeno tener en cuenta que como entidades ya se cuenta con la autorización para poder realizar una verificación digital de ser necesaria y pues no nos olvidemos de comunicar el resultado de nuestros inventarios a la DGA en los plazos establecidos que bien para recordarles de acuerdo al decreto supremo 344 es hasta el 31 de mayo de 2021 bien con esto doy concluida la parte de mi exposición bien doy pase a Cecilia para la siguiente etapa de la exposición gracias muchas gracias María ahora doy pase presentamos a Jorge Basurco quien se desempeña como profesional de la dirección de bienes muebles de la dirección general de abastecimiento del ministerio de economía y finanzas y desarrollará la sesión práctica del procedimiento de toma de inventarios y su presentación en el SINAPIP web módulo bienes muebles adelante Jorge buenos días Cecilia buenos días a todos gracias como bien dijiste me toca presentar la parte práctica del registro de la información del inventario ejercicio 2020 en el módulo web SINAPIP por tanto voy a proceder a compartir la pantalla respectiva como bien saben el SINAPIP fue un módulo desarrollado por la SBN y luego transferido a la DGA a raíz del decreto legislativo 479 por tanto nosotros los hemos recibido y nos hemos familiarizado con dicho módulo esa es la pantalla principal de acceso al módulo SINAPIP previamente ustedes deben haber solicitado los accesos del usuario y la contraseña a la DGA a través de un correo institucional asuntando un oficio en él deben incorporar información referida a la persona que va a hacer el registro sus datos datos de la entidad una vez que eso sea recepcionado se les va a devolver el correo y se les va a proporcionar el usuario y la contraseña como les decía yo soy link de prueba por tanto no se hagan caso de esta dirección porque no es la que ustedes usan yo voy a ingresar ok esta es la pantalla principal tengo dos accesos el registro de sedes locales y el y el acceso de módulos a bienes muebles si yo ingreso directamente al módulo de bienes muebles voy a llegar a un punto en que me va a pedir registrar los locales y al responsable de registro entonces antes de iniciar debo especificar claramente de que la forma de registro del inventario varía sustancialmente para aquellas entidades que nunca lo han hecho respecto a aquellas entidades que ya tienen un inventario como mínimo registrado ya muchas son las dudas respecto a normalmente que piden el procedimiento normal de registro aquellos que ya presentaron antes pero no las entidades que lo realizan por primera vez si en un procedimiento de carga por lotes y las entidades que ya cuentan como mínimo con un inventario registrado solamente actualizan sus movimientos de altas y bajas entonces voy a proceder a ingresar como en caso de una entidad nueva ya tengo los accesos como bien dije si me voy directamente por bienes muebles a la larga me va a pedir los locales y el responsable del registro entonces yo directamente voy a locales previamente ya he registrado dos dos sedes para ir más rápido la forma de registro está acá en el procedimiento pero es simple agregar sedes y voy desarrollando voy ingresando los campos que me indican acá están con flechas los campos obligatorios y finalmente guardo y se van acumulando en el listado de la izquierda cuando ya he terminado de registrar todos los locales que están vinculados a la entidad y que tengan bienes muebles me voy a la página principal ingreso ahora sí a bienes muebles como un primer comentario les diré que cuando se trata de un primer registro de un inventario inicial el menú no está desplegado completamente eso lo pueden visualizar porque no tienen actos de gestión solamente eliminación en administración en administración interna también entonces como les dije deben que registrar el responsable del patrimonio yo ya previamente lo hice igualmente en el link agregar bueno en este caso ya está registrado me va a salir un error pero en el campo de editar puedo visualizar en la pantalla que inicialmente debería salir que es la de registro del responsable sus datos básicos el local y la área donde está ubicado una vez que ya están registradas estas dos variables que son los locales y el responsable ya puedo registrar el inventario como tal me voy a la opción inventario bienes muebles registrar inventario anual acá hay tres paneles este panel me indica la carga de inventario que está vigente que está pendiente de registro como indica el inventario anual 2020 es el que está pendiente y tiene como fecha límite el 31 de mayo el segundo panel es un listado de los inventarios registrados históricamente como es una entidad nueva no cumplió en todos los casos y el tercer panel que es el de registrar inventario es la puerta de entrada al registro hay entidades que preguntan que quieren registrar todavía el inventario 2019 no es imposible porque para aperturar el 2020 habría que cerrar el 2019 y aparte que el 2019 ya tenía una fecha límite por tanto solamente pueden registrar el 2020 o la información registrada que tengan ustedes hasta el 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 entonces ingreso en el link esta es la presentación del acceso acá tengo los formatos a descargar la estructura del formato ahorita lo voy a presentar en un rato y abajo el listado de los locales inicialmente cuando no he registrado nada me van a salir cada local con un icono que indica una hoja con un clip va a estar en condición pendiente sale un icono por cada local entonces para el registro tengo que linkear cada uno de esos botones en este caso ya linkeé uno he registrado uno y uno está pendiente en este punto voy a hacer un alto y voy a pasar al formato para que lo visualicen voy a ingresar al explorador el inventario que ha registrado y que ustedes visualizarán con una flecha que está correcto procesado es este tiene una tabla de 52 campos no todo se llena pero lo más importante si deben tenerse el código la denominación datos de la adquisición como son el tipo de alta el número de adquisición la fecha valor la fecha la pecosa datos referente al personal al cual está siendo asignado porque vale decir que cuando se hace una carga inicial se asigna automáticamente pero para inventarios posteriores si se debe hacer una asignación manual en caso sea depreciable la información contable la información técnica si en caso les pidiera para equipos chasis que a veces lo solicita pueden poner acá sin número de chasis esos son los datos básicos que hay que llenar yo he puesto dos registros solamente porque el tipo promedio de procesamiento de una tabla de promedio 100 ítems es media hora 40 minutos esta tabla de dos ítems me ha demorado 10 minutos a 15 entonces por eso le mando procesar rápido voy a trasladarme otra vez al módulo ya entonces esa tabla que he presentado fue la que ha sido procesada y ya como cargado no dio error puedo eliminarla y volver a cargarla si es que tengo que modificarla o no regreso nuevamente al formato un par de observaciones aquí antes de proceder con la carga del otro lote bueno ya les explicó María la expositora que me antecedió el formato de los códigos he visto entidades que a veces registran solamente la raíz del código el grupo clase familia pero no tiene que haber una correlación hay cuatro dígitos para el correlativo que se tiene que contemplar tiene que mantenerse la denominación que está en el catálogo si es un bien depreciable tiene que contener su cuenta contable correcta y si ya tiene saldo el valor acumulado depreciado otra situación con el número de adquisición muchos errores se cometen por al incluir en un mismo número de adquisición varias fechas de adquisición pongamos yo tengo 10 ítems con este número de orden de compra de los 10 ítems 3 están con una fecha 2 están con una segunda fecha hay uno que tiene una tercera fecha eso es un error garrafal por cada número de documento tiene que haber solamente una fecha entonces cuando se presenta esa situación de duplicidad va a salir un error de duplicidad en la carga misma del inventario eso es en el mejor de los casos en el peor de los casos se va a caer procesando eternamente por tanto deben visualizar bien la fecha relacionada al número de adquisición al documento y otra cosa muy importante también es referente a la fecha a las fechas que se manejan en el formato tienen el formato doble D doble M y cuatro veces para el año cuatro dígitos para el año ese debe ser concurrente con el formato de la fecha de la máquina se presentó algunos casos en que las máquinas tienen el formato D doble M y las cuatro A del año entonces tienen que ingresar a la configuración misma de la fecha para poder ser compatible con la fecha del formato este formato es un macro entonces realiza validaciones de formato internas yo ejecuto valido y si no hay ningún problema me va a aparecer el botón de generar el archivo zip que este es el formato que se va a cargar si hubiese un error me van a listar acá todos los tipos de errores que se presentan entonces yo genero el zip confirmo lo quiero ver no donde se genera ese archivo ese archivo se genera en el C de la máquina me voy al disco C hay un inventario que se crea que es el una carpeta que se crea que es el inventario inicial y acá está este es el archivo que finalmente voy a cargar desde el pódulo regreso otra vez ya entonces ese fue el procedimiento que seguí para cargar este voy a cargar un archivo de un ítem a ver si me si me resulta cargarlo rápido le doy un click al botón se me abre un panel para acceder selecciono voy al a mi página donde está mi archivo perdón y acá lo marco antes que antes que siga perdón debo debo ubicarme en el en el lote que voy a cargar este es mi segundo lote brújula entonces lo grabo lo cierro voy a volver a cargarlo selecciono marco abro una vez que ya está ligado a la opción adjunto me aparece la ruta y le doy envío confirmo el proceso de carga tiene un aproximado de 30 minutos a más esperemos que con un ítem carga rápido pero es difícil en todo caso si no terminara lo voy a eliminar para luego seguir con el proceso este es el símbolo que aparece cuando está en proceso como dijo la ventana anterior tiene un promedio de 30 minutos a 40 si se pasase de ese tiempo digamos una hora o más ya que internamente ha habido un error pero el proceso va a continuar y desde el punto de vista del menú no hay una opción para cortar ese proceso entonces tienen que informarlo a la DGA mediante un correo dando un pantallazo indicando viendo los datos de la entidad dando un pantallazo para que el correo va a ser trasladado al sistema para que se corte internamente en la única forma no hay otra forma entonces por eso es que las recomendaciones referidas a los formatos tienen que llenar bien el formato de creación del lote porque si no se va a complicar el tema y va a entrar en errores adjunto a esa misma opción hay una guía de una estructura de los campos de que maneja este archivo me voy a abrir mi archivo estructura de inventario también está descargable en la opción en este archivo voy a ver por cada campo la estructura que debe tener sea texto numérico las variables que tengo que ingresar si son campos obligatorios no se debe respetar al dedillo porque como digo si no se va a presentar error son 53 campos 52 perdón y por cada uno hay una pequeña explicación el máximo de caracteres y el tipo de formato para el código no olviden que tiene que estar en texto porque hay códigos patrimoniales que comienzan con cero entonces si no estuviese como texto y estuviese como genérico numérico lo voy a tomar como de 11 dígitos porque el cero de la izquierda no vale entonces le va a dar error tienen que configurar la celda como texto tal como indica la estructura cierro voy a regresar al proceso voy a dar un refresh voy a regresar a otra opción no, sigue un proceso mientras tanto voy a darle un poco más de tiempo les explico lo que se ha aperturado acá no hay nada acá está la opción de bueno este de sedes y locales es solamente visualización lo que ya se registró en el otro botón el de la pantalla principal el responsable que ya lo lo detallé en la administración interna bueno hay que actualizar depreciación la parte de depreciación se hace manual al momento de la transferencia del módulo a la DGA la SBN no había actualizado no había automatizado este proceso así que es manual en el catálogo cualquier actualización que hubiese debería estar contemplado aquí en caso no estuviese sería necesario informarse para que sean las coordinaciones y la actualización que corresponda en la opción de gestión de bienes muebles solamente está aperturada la eliminación como es una carga de un inventario inicial uno podría equivocarse entonces podríamos recurrir a esta opción para eliminar el registro que se haya registrado pongamos este registrar un código hicieron cuenta que era otro código no es entonces ingresan esta opción y lo eliminan actualmente la forma de eliminación son dos masiva o individual no usen la individual porque todavía está en mantenimiento usen solamente la masiva que es a través de un formato también un formato Excel que también es descargable acá está se descarga el S se descarga también la estructura es un formato que tiene una determinada cantidad de campos y se llena y se procesa de la misma manera que estoy procesando el inventario bueno el inventario que ya dije y de reportes generales hay una opción que está habilitada por el momento que es el de situación de los bienes este reporte me indica todo lo que está registrado realmente en el módulo tengo tres formas de presentarlo sea en un PDF sea en un descargable de TXT sea en un Excel que tiene los mismos campos que el PDF si yo quiero visualizar toda la tira de campos la única forma es descargarlo en TXT y luego convertirlo a Excel mediante una tabla de diálogo para el caso de registro de inventario siempre es bueno estar pendiente de qué cosas se está registrando y la única forma es con este reporte busco y presiono el botón de presentación y puedo visualizar el PDF de los lotes de los archivos que están registrados en este caso mi primer lote que contenía dos sistemas está registrado como dije está asignado de arranque para los que hacen carga inicial ahora vamos a regresar si ya terminó sino para terminarlo no no se puede no se puede ese es el problema con este procedimiento está así pero puede demorar más tiempo y eso está fuera de control por eso hay que tener mucho cuidado con el formato y tener paciencia no de otra forma bueno voy a hacer un alto acá porque dado que no lo puedo eliminar si estuviese correctamente procesado este botón de acá de finalizar carga se activa entonces si yo ya terminé mis lotes yo finalizo finalizo y entonces se me va a abrir una pantalla de un cuadro que es resumen que es coincidente con el otro procedimiento de carga por eso voy a pasar al procedimiento de carga para actividades que ya tienen información y es el punto común en el cual confluyen los dos procedimientos voy a minimizar este este módulo porque voy a acceder al módulo al link principal porque este este es un link de prueba y solamente estaba para carga inicial voy a minimizar mis archivos ya para las entidades que tienen ya información registrada no va a ser necesario cargar por lotes es más la opción ni siquiera va a estar habilitada así que ni lo pidan todas las opciones de menú ya están abiertas acá no hay nada porque hay reservación en el registro generales tengo la parte de la que ya vi sedes y locales registro de áreas registro de personal acá voy a poder registrar a todos los servidores de la entidad tengan mucho cuidado también bueno que ya se pusieron alarmas alertas y llaves para no duplicar registros pero antes del 2018 este existían muchos duplicados y eso generó muchos problemas porque las asignaciones de los bienes iban tanto a un duplicado como al otro y al momento de que se corregían y se eliminaba uno de los usuarios los bienes relacionados a esos usuarios se perdían entonces esa es una de las causas por las cuales algunas entidades dicen no visualizo los bienes para devolver porque no los visualiza porque ya estaban asignados a un duplicado que fue eliminado entonces la única forma de corregir eso es informándolo y pasándolo a OTI para que lo revierta entonces ya le hemos puesto alarma hay llaves de seguridad para no duplicar para no eliminar servidores que tengan bienes asignados pero de todas maneras con la información histórica hay que tener cuidado las áreas como vamos a asignar bienes por cada local tienen que haber áreas entonces le doy un clic a un local y puedo visualizar varias áreas que yo voy creando entonces cuando yo haga asignaciones o traslados de bienes de un punto a otro punto de otro servidor a otro servidor tengo que tener áreas definidas por cada por cada uno de los locales eso en cuanto a registros generales en la administración interna la parte de la que ya vimos fecha precoza tenemos la recientemente habilitada salida reingresos de bienes muebles por trabajo remoto o cualquier tipo de salida sean comisiones o eventos especiales o mantenimientos está la ficha vehicular en la cual se registran la información técnica de cada vehículo puedo modificar datos si es que están registrados puedo modificar datos pero solamente los datos técnicos y contables la información básica del código esa permanece no se puede cambiar la información técnica y contable yo la puedo modificar no sé me equivoqué de cuenta contable y le doy un clic y visualizo la cuenta o es una cuenta de orden y lo cambio acá también el porcentaje de presión si es nuevo el estado también puedo cambiarlo y los datos técnicos referidos a marca modelo tipo chasis etcétera entonces ahí puedo cambiar eso asignaciones después del inventario inicial todos los bienes que se registren por altas o por bajas perdón por altas no más tienen que ser asignados a un usuario a un servidor previamente registrado entonces es importante que se asignen porque si no se asignan al momento de tomar la foto en el inventario no van a ser capturados por eso va a haber diferencias en el cuadro resumen o en el sustento que se emiten entonces hay que tener cuidado de que todos los bienes estén asignados inclusive se ha percatado de que cuando se dan bienes de baja y estos nunca fueron asignados tampoco están contabilizados en el reporte de ahí la repetición de la recomendación para que asignen todos los bienes después del inventario inicial a medida que se van registrando me permite realizar traslados sea de usuario a usuario o de local o de local a local y actualización de procesión que como ya dije es manual no está automatizado tengo visualización del catálogo que ya también lo expliqué y los actos de gestión de bienes muebles cuando hice la carga inicial de inventario solamente se visualizaba la eliminación el resto no una vez que ya se registra el primer inventario se amplía se habilitan todo el resto de opciones adquisición para las altas las bajas los actos de disposición de administración administración recuperación en estos dos el registro del acto de administración se hace a manera de afectante la entidad que registra es el afectante y cuando termina la afectación el periodo de la afectación el bien regresa se reincorpora al patrimonio se ejecuta administración recuperación en cambio cuando la entidad que registra es la afectataria recibe bienes entonces es registro de administración recepción y cuando los devuelve al afectante es registro de administración de evolución tener en cuenta esas diferencias al momento del registro cada una de estas opciones tiene un manual que está inserto en la forma masiva acá perdón y tiene si forma masiva tiene la forma también del excel y de la estructura todas las opciones acá se manejan por masivo principalmente con el mismo formato de manejo de campos validaciones y generaciones de archivos en este caso txt tengo la opción de eliminar si es que ha habido un error pero luego de la de la carga inicial ya las eliminaciones si están sujetas a normativa de la directiva 001 que indica que tienen que ser mediante sustento con un informe técnico y aprobado con una resolución y tengo una opción de recodificación que la recomiendo no usar pero es en caso de que tengan vacíos esta opción no es para recodificar los códigos ya repito no es para recodificar los códigos no cambia los códigos no cambian el grupo clase y familia lo único que puede cambiar es el correlativo pongamos yo tengo una lista en un grupo clase y familia que tiene está registrado el 01 está registrado el 02 y de ahí me salto al 08 y luego el 10 hay vacíos no es así entonces lo que hace la recodificación es llenar los vacíos reordenando los correlativos pero no no cambia el grupo clase y familia es una especie de reordenamiento interno en cada clase si a este punto se ha detectado que igual a pesar de que se tuvo cuidado y ya existen bienes que no corresponden al código la única forma es aplicando el artículo como dije de eliminación en la normativa que permite la extracción sustentada en un informe y luego aprobada con una resolución y ejecutado en esta opción del menú a ver vamos a empezar voy a dar un salto al otro al otro módulo para ver si que terminó el proceso voy a salir hay un error lo está relacionado a la sede central por eso ya está o sea lo toma como duplicado vamos a minimizar mi archivo voy a eliminarlo esto para repetir el proceso es lo mismo le doy un clic a la hoja busco debí registrar primero siempre debo validar no se olviden validar otra validación y genero archivo bueno sigo con la otra parte a ver si al término ha terminado ya el registro inventario anual para una entidad que ya tiene inventarios antes son los mismos paneles el panel de información del registro vigente el listado de históricos como ven ya hay un registro del 2020 en este caso ya no podría procesar porque ya ha sido registrado el 19 solamente me falta el 20 ingreso por acá en este punto es que las entidades que están pensando todavía en la carga por lotes siempre consultan pero no veo los lotes no veo la carga para lotes es que ya no pueden cargar por lotes ¿por qué? porque ya hicieron una carga inicial entonces ya no les corresponde entonces lo que visualizan al ingresar es solamente el cuadro resumen que es mi cuadro estadístico de cuánto tengo registrado cuánto activo cuánto de bajas y cuánto de locales y lo referente a las fechas entonces yo lo visualizo lo analizo y veo no me falta determino que me faltan bienes cancelo y en este caso ya me voy a gestión de bienes muebles a registrar las adquisiciones o las bajas que correspondan puedo hacer el registro de las adquisiciones de forma individual o de forma masiva la forma masiva es a través de un archivo que funciona igual se llenan los campos que este archivo tiene 28 campos se llenan todos los campos se procesa se valida y genera no un zip pero genera un txt que es el que se carga acá se selecciona y se adjunta también demora unos 15, 20, 30 minutos puede llegar también error los mismos errores que he mencionado en la otra situación cuando voy registrando se van acumulando acá en el histórico los listados de actos de decisión realizados esos que están con botón rojo significa que no los he concluido no los he concluido por alguna razón sea porque no he llenado los datos técnicos que es el caso o porque hay un error en cuanto a la fecha cuando he registrado individualmente me va a dar pase para registrar las características de los bienes hay que tener todos los campos que me piden que son obligatorios la parte contable y luego guardar características una vez que he guardado características debo nuevamente guardar debo nuevamente guardar y si sale error a pesar de que ya he compilado todos los datos les recomiendo que vuelvan a ingresar la fecha que borran la data y vuelvan a ingresar que quizás a veces nos ha refrescado y en esas situaciones dada como resultado que ya termina de procesar entonces voy registrando uno a uno o en forma masiva con los archivos de carga todos los documentos de adquisición que tenga disponibles puedo registrar los del ejercicio que estoy ingresando en 2020 o registros de años anteriores que no lo hice por ofición o por error todo hasta el 31 de diciembre de 2020 se puede actualizar en esta parte inclusive puedo modificar también algún registro anterior pongamos le doy editar a este que ya está terminado puedo modificar el tipo de la forma de adquisición el número de documento hasta la fecha puedo hacer estos cambios y luego grabar y me modifica me lo reubica si pongamos el 2021 pero era en el 2020 me lo va a reubicar en el listado 2020 acá por default en el panel de búsqueda sale todos los años con los cuales podría buscar información entonces actualizo mis altas actualizo también las bajas que es el mismo procedimiento solo que nuevo acto de baja masivo individual la forma masiva el formato tiene ocho campos voy a presentar los formatos para que no no tengan dudas el formato de altas tiene 28 campos tienen que llenarse el ítem el RUC el código la denominación el tipo de adquisición el número de documento igual la misma observación que mencioné en cuanto a los duplicados hay que tenerla aquí en cuanto a la fecha también en cuanto a la información técnica referida de equipos también tiene que estar lleno si no va a dar error en cuanto a las series no pueden haber duplicados yo les recomiendo que para aquellas entidades que tienen que tienen ya inventarios anteriores emitan un reporte situacional pero en formato txt que puedan convertir en excel para que visualicen todos los campos y los códigos y puedan comparar con lo que necesitan cargar para ver si que no están duplicando la información entonces igual tiene la misma secuencia validar ejecutar validación y si no hay ningún error me pide generar el archivo en este caso es txt solamente me pide generar archivos zip cuando se trata de un inventario inicial como se trata del resto de acciones es un txt no lo genero igual se genera en el c me voy a pasar al explorer al c inicial y acá está altas voy a regresar entonces ambos altas y bajas tienen los mismos procedimientos sea masiva o sea de forma individual hay un punto que también voy a mencionar en cuanto a adquisición pero de forma individual yo puedo dar alta a bienes del catálogo o bienes que han sido eliminados previamente el módulo tiene esta posibilidad a conciencia cuando se registra esto cuando se hace en forma masiva se tiene que tener conocimiento de cuál es el último correlativo registrado referente al grupo clase y familia que se está ingresando pero en el caso de individual el sistema mismo te asigna el último correlativo siguiente al último registrado a ver voy a ingresar una compra un documento sustentatorio puede escoger de catálogo o puede escoger de los eliminados tengo que realizar previamente una búsqueda de eliminados porque si no no lo no lo visualiza pero si uno está seguro de los códigos que tiene puede ingresar la raíz del código o la denominación y se visualiza acá y se selecciona o también puede escoger el catálogo también tengo que seleccionar un grupo y una clase y selecciono entonces reitero actualizo la información de los registros de alta y los registros de baja pueden ser del año que se está ingresando o pueden ser de años anteriores no hay problema la idea es de que al momento de hacer el corte o la foto como se llamó el proceso de inventario estén incluidos en el reporte voy a hacer un alto para regresar al otro módulo a ver si es que terminó por casualidad ya está felizmente ya terminó entonces para aquellos que estaban cargando inicialmente el inventario se activa como dije el botón de finalizar carga le doy y confluyo al mismo cuadro resumen que obtuvimos cuando ingresamos para entidades que ya tenían inventarios anteriores es el mismo cuadro entonces la entidad que recién recién realiza su inventario va a verificar cuántos bienes ha cargado activos bueno también puede cargar las bajas pero digamos que no tiene sentido cargarlas al inicio a menos que sea el mismo año y ya y los números locales entonces si estás conforme si estás conforme continúas y se apertura el panel en el cual te va a permitir cargar el informe final y el acta de conciliación selecciono me voy a mi carpeta seleccionada previamente ubico mi informe final que está en pdf debe estar en pdf le doy a abrir y lo adjunto espero que termine bueno he escogido un informe al azar nada específico entonces sacarlo y el mismo procedimiento ha sido con el acta selecciono me voy a la carpeta donde lo tengo ubicado acta acta cualquier acta lo selecciono y lo adjunto y lo voy a aceptar tengan cuidado al cargar el informe no en el sentido de la carga misma sino que esté contemplando todos los cuerpos del formato del anexo 14 de la directiva porque al momento de la supervisión si es que ocurriese en un caso se nota que no cumple con toda la parte de la parte del resultado del inventario o sea claro lo ponen en anexos en archivos anexos pero no hay un cuadro resumen que me indique que es lo que adjuntan al momento el resultado mismo alimentario entonces traten de que el formato esté lo más completo posible y una vez que ya han terminado nunca se olviden de finalizar porque si no finalizan va a salir incompleto o va a salir parcial y les va a causar problemas porque va a ser como que no atendieron entonces tengan cuidado de bajar y finalizar y automáticamente se va a generar el reporte sustento que va a contener el nombre del responsable que ya ingresaron la fecha en que se finaliza el inventario en este caso en la de hoy está dentro del plazo está dentro del plazo los locales y los bienes tiene que salir toda esta información porque si no ha habido un error entonces lo acepto y automáticamente en el listado en el listado histórico voy a visualizar que los archivos que se han cargado y el reporte que se ha generado el informe final el acta de conciliación y el archivo a descargar entonces en este punto ya el inventario para la entidad nueva que está registrando por primera vez ya ha concluido ya lo han enviado a la DGA ¿por qué digo que lo han enviado a la DGA? porque así dice la norma y porque la DGA va a poder supervisar a través de este módulo o de archivos gerenciales que se ha cargado entonces en este punto no hay más que decir acá y cierro el módulo y regreso a aquellos que están registrando en forma mediante actualizaciones entonces como bien como dije anteriormente hago mis actualizaciones de adquisiciones y bajas tengo dos formas de hacerlo por cada una masiva e individual la masiva es a través del manejo de un formato que ya lo enseñé el de adquisiciones tiene 28 campos y el de baja tiene 10 igual la información tiene que estar de acuerdo a una estructura que también está contenida acá descargable igual valido e igual genera un archivo pero en este caso TXT que igualmente se graba en el disco C y desde ahí se adjunta si ya he terminado concluido con el registro y ya estoy conforme ingreso inventario al panel de registro visualizo el resumen que se debe haber actualizado con los movimientos de altas y de bajas que de repente haya realizado y si todo está bien continúo y es lo mismo que el caso anterior adjunto 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 el informe adjunto el archivo de la conciliación y finalizo porque esto se va a activar y me va a generar un PDF del reporte sustento con con los reportes con los cuadros datos estadísticos o datos estadísticos que ya mencioné entonces eso ya está mencionado y al finalizar ya corresponde a su envío una vez este concluido cierro el módulo y ya se pueden dar por satisfechos si ocurren errores que no han mencionado quizás o nuevos errores que ustedes han encontrado sirvanse a remitirlos al correo de la DGA para poder analizarlos y darles una solución ya sea vía la dirección de bienes o la oficina de tecnologías de información bueno Cecilia por mi parte esto ha sido la presentación técnica doy pase a tu persona muchas gracias Jorge y María por su exposición bien ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas en esta sesión nuestros panelistas darán respuestas a las preguntas que hemos recibido de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia asimismo les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento para poder enviarlas posteriormente al video de la conferencia al video de la conferencia muy bien primero responde María ¿no es cierto? María primera pregunta el inventario debe realizarse según los procedimientos que especifica la directiva 001 guión 2015 slash SBN bien mencionar que bueno de acuerdo a la primera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo del DL 1439 se encuentran vigentes temporalmente las normas directivas u otras disposiciones aprobadas por la SBN para regular los aspectos relacionados a la gestión de los bienes muebles hasta que la DGA emita sus propias disposiciones en ese sentido resulta aplicable la directiva 001 2015 denominada procedimientos de gestión de los bienes muebles estatales la cual fue aprobada mediante resolución 46 del 2015 y modificada mediante resolución 84 del 2018 SBN a fin de regular los aspectos relacionados al inventario de los bienes muebles patrimoniales adicionalmente a lo señalado también bueno lo que hemos visto en la exposición mediante decreto supremo 65 2021 publicado el 10 de abril del 2021 se ha autorizado de manera excepcional realizar la verificación digital de bienes muebles debiendo para ello utilizar recursos tecnológicos que permitan la correcta visualización de los bienes corroborando su existencia el código patrimonial y el estado de conservación bien gracias María segunda pregunta ¿cuál es el procedimiento administrativo para los bienes sobrantes determinados en el inventario al cierre del ejercicio? bueno en el tema del procedimiento de saneamiento de bienes muebles sea este de sobrantes o faltantes nosotros lo vamos a encontrar descritos en la cuarta disposición complementaria de la directiva 001-2015 ahora en el caso de saneamiento de bienes sobrantes como bien de acuerdo a la pregunta se debe cumplir como condición previa que los bienes sobrantes se encuentran por lo menos dos años en posición de la entidad acreditándose dicha situación mediante una declaración jurada de su permanencia oposición suscrita por el servidor que usa el bien o el responsable de la oficina de control patrimonial y refrendada por la hoja bien ¿existe un catálogo de bienes con el que se nos facilite poder identificar un bien? claro que sí en efecto bueno tenemos el catálogo nacional de bienes muebles del estado el cual se encuentra la relación de los bienes a ser susceptibles de ser incorporados al patrimonio de las entidades este catálogo lo pueden ubicar como hemos visto en la exposición de mi compañero ubicarlo en el módulo muebles de Cinebic web así como también en el portal del ministerio de economía y finanzas así mismo de repente no poder ubicarlo pueden enviar un correo a dga arroba mes punto go punto p para que se les pueda remitir el enlace y puedan acceder directamente a este catálogo perfecto es posible solicitar una ampliación de plazo de entrega de inventario si no se culmina con este bien esa pregunta es recurrente respecto a la ampliación debe para la entrega alimentaria tenemos que tener en cuenta como lo que hemos visto ya en la exposición que de acuerdo a lo que establece el artículo 121 del reglamento de la ley 29.151 que nos dice y bueno la directiva 001 2015 sobre la presentación del inventario patrimonial y este es con fecha al cierre el 31 de diciembre del año anterior de su presentación y este que nos dice que también debe ser remitido entre los meses de enero y marzo ahora de acuerdo a lo que estamos viviendo a la situación de pandemia se ha considerado que para contener la propagación del COVID es que se dispone la prórroga del plazo para la presentación del inventario para el año fiscal 2020 hasta el 31 de mayo tengamos en cuenta eso solo es hasta el 31 de mayo el cual fue bueno se ha decretado a través del decreto supremo 344 2020 como se aprecia la prórroga se ha autorizado mediante un dispositivo normativo el cual es de carácter general que quiere decir esto que va a ser aplicable a todas las entidades del sector público que se encuentran dentro o bajo el ámbito del sistema nacional de abastecimiento gracias por esa precisión María siguiente pregunta ¿qué acción deberían tomar el área de inventarios al no encontrar los bienes en el proceso de inventario porque existen faltantes de varios años sin ubicarlos? Bueno la directiva también nos menciona que en el caso de que existieran diferencias en el caso de sobrantes hubieran faltantes nos dice justo respecto a los faltantes que la oficina de control patrimonial ¿qué tiene que hacer? requerir al último usuario que tenga asignado este bien faltante la información del mismo ahora este servidor tendrá que dar respuesta al requerimiento adjuntando documentación que sustente el descargo correspondiente ahora si este usuario no proporciona información o es insuficiente la oficina de control patrimonial tiene que recopilar toda la documentación que contengan las investigaciones realizadas armar un expediente para ponerlos en consideración de la oficina general de administración a fin de darle un tratamiento correspondiente sin perjuicio de las acciones administrativas que hubieran al lugar ahora si es que estos faltantes o de existir faltantes debido a negligencia la oficina de control patrimonial tiene que remitir los antecedentes respectivos a secretaría técnica de las autoridades de procedimiento administrativo disciplinario a efecto de que se realice el procedimiento correspondiente y se determine las responsabilidades que hubiere gracias ¿qué información se necesita para realizar la conciliación de dónde se recaba esta información? para la conciliación como hemos visto en la exposición y también como lo menciona la directiva si bien la comisión de inventario en conjunto con los responsables de la oficina de control patrimonial así como el responsable de la oficina de contabilidad efectúan esta conciliación pero ¿qué contrastan? contrastan el resultado del inventario físico contra el registro de contable para lo cual la oficina de contabilidad deberá proporcionar información detallada de las adquisiciones los valores actualizados las depreciaciones las cuentas contables entre otro tipo de información que requiera el formato que tenemos en la directiva siguiente pregunta ¿la incorporación de nuevos bienes en el catálogo ahora se realiza directamente con la dirección general de abastecimiento a través del encargado de almacén? en el caso que se requiera incorporar nuevos bienes o consideren conveniente el procedimiento también está establecido en nuestra directiva en caso de que se tenga un bien incorporar este responsable de la oficina de control patrimonial podrá solicitar la inclusión del tipo de bien que ellos consideren en el catálogo nacional de bienes muebles del estado se deberá llenar una ficha de incorporación que también tenemos en la directiva según el anexo 11 ahora la DGA evaluará la propuesta y de corresponder generará la denominación y el código correspondiente del tipo de bien lo cual también va a ser comunicado a la entidad solicitante ahora si el bien que se pretende incorporar o asignar un código ya está escrito o no es materia de codificación se denegará la solicitud y también se realizará la comunicación correspondiente bien para dar de baja a los bienes es necesario formar una comisión de bajas bien como nosotros sabemos la baja es una es la cancelación del registro patrimonial de la entidad respecto de sus bienes y que va a llevar la extracción contable de los mismos la cual se va a realizar de acuerdo a lo que establece la normatividad del sistema nacional de contabilidad ahora asimismo de acuerdo a lo que establece la directiva que nos dice en sus numerales que el procedimiento que la oficina de contrapatrimonial identifica estos bienes a dar de baja realiza la evaluación de los mismos de resultado necesario bueno posteriormente elaborará un informe técnico en este informe técnico recomienda la baja de los bienes en esta recomendación tiene que precisar la causal esto lo elevará la OGA para que la OGA de encontrarlo conforme emitirá la resolución que apruebe la baja de los bienes de los registros patrimoniales y los registros contables dicho esto bueno la norma no exige una conformación de una comisión de bajas para la realización de bajas de bienes muebles buena precisión ¿cómo es posible obtener el usuario y clave para acceder al SINABIP al sistema de información nacional de bienes muebles patrimoniales SINABIP si claro en muchos casos donde de repente no recuerda la contraseña o no tienen los accesos de no contar con el usuario y contraseña se deberá solicitar a través de un correo institucional o a través de un oficio dirigido a la dirección general de abastecimiento esto tendrá que ser enviado al correo de g arroba mes.gov.p deberiendo consignar el nombre y apellidos del servidor designado el número de DNI también el número de la unidad ejecutora un correo electrónico también tienen que consignar el número de teléfono y el celular de la persona designada y el RUF de la unidad ejecutora a la que pertenece para que se le pueda brindar los accesos correspondientes y como última pregunta María para tu parte es ¿cuáles son los procedimientos a realizar para la verificación digital de bienes muebles? Ah, bueno, sí, justo lo que comentamos en la exposición si bien a través del decreto supremo 65 2021 se autoriza la verificación para la toma de inventario para este año fiscal 2020 y si la entidad opta por realizar esta verificación digital tiene que tener en cuenta que los recursos digitales que vaya a utilizar le permitan verificar la existencia del bien y el código patrimonial así como el estado de conservación ahora bien de realizar esta verificación también la información tiene que ser consignada en el anexo 15 que es este formato está en la directiva tener en cuenta que este anexo va a tener un carácter de declaración jurada ahora como parte final de realizada o por optar por esta verificación digital toda esta información los bienes que hayan sido tomados mediante esta mediante esta opción y los recursos que se hayan utilizados van a tener que estar plasmados en el informe final de inventario así como las acciones que vaya a tomar la entidad para realizar el etiquetado de los bienes que hayan sido inventariados a través de esta verificación digital bueno agradecer su participación y la atención prestada desearle muchos éxitos en su gestión y bueno de acuerdo a la situación que vamos viviendo cuidémonos entre todos espero nos podamos encontrar en una siguiente oportunidad y muchísimas gracias 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 maría ahora le damos pase a nuestro expositor jorge quien va a responder las siguientes preguntas jorge empezamos con la primera pregunta si puedes prender tu micrófono por favor jorge ok comenzamos cuál es el procedimiento para registrar bienes que no están registrados en patrimonio el sinavir permite registrar como regularización aquellos bienes que no lo fueron en algún momento del año y no existen llaves que lo impidan solamente que hay que tener presente que esta regularización si se hizo después de la carga del inventario no va a constar en el reporte pero si va a actualizar la base de datos del inventario gracias es posible migrar inventarios del 2019 el registro del inventario del 2019 en el sinavir tenía como plazo máximo de presentación el 30 de junio del 2020 sin embargo por un tema de que las entidades completaran los registros iniciales y como consecuencia el resto de entidades completaran las actualizaciones la opción se mantuvo abierta hasta enero del 2021 pero como ya debía aperturarse el botón para registro del 2021 tuvo que ya cerrarse definitivamente la carga del inventario del 2019 para aquellas entidades que debían registrar el inventario inicial y no lo hicieron o no lo terminaron deberán completar en sus formatos la información que corresponde a las adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre del 2020 y para aquellas entidades que solo debían actualizar la información del inventario igualmente deberán incluir en los formatos de altas y bajas la información pendiente de registro de dichos actos bien siguiente pregunta ¿es posible que se habilite el formato para migrar al inventario del 2020? los formatos para migrar el inventario inicial al SINABIP solo están habilitados y disponibles para la presentación del primer inventario en el módulo a partir del registro del segundo y subsiguientes las entidades solo pueden actualizar la información de altas y bajas del ejercicio a presentar en la opción gestión de líneas muebles y en las subopciones de registros de adquisición de actos de adquisición o de registros de actos de baja se entiende de lo anterior que si una entidad por ejemplo registró y presentó su inventario inicial el 2018 pero el 2019 no hizo ningún movimiento el 2020 deberá actualizar la información pendiente del 2019 y la propia del 2020 para efectos de presentar el inventario ok gracias siguiente pregunta ¿cómo se debe proceder en caso de que no se pueda dar de baja a un bien asignado y tampoco se pueda devolver? en el SINABIP para dar de baja un bien que se encuentre en condición de asignado este debe devolverse mediante la opción de evoluciones si se da el caso de que el ítem no aparece en la lista de bienes disponibles para devolver pero si figura como asignado y como parte de los bienes activos lo cual puede ser verificado en los reportes fichas de datos y estado situacional de los bienes aquí existe un problema con la data es muy probable que en algún momento se hayan duplicado los registros de servidores asignando los bienes a uno o a otro duplicado en todo caso el problema debe ser corregido a través de la base de datos y solamente con intervención de la OTI las entidades con este inconveniente deberán solicitar un soporte correctivo al correo dga arroba mefgo punto go punto pe señalando los códigos que están involucrados en el problema el dni del servidor al cual estuvo asignado y el nombre del mismo bien gracias siguiente pregunta cuál es el procedimiento para dar de alta un bien que se adquirió por caja chica normalmente las entidades internamente direccionan las compras de bienes muebles patrimoniales a través del área logística en casos excepcionales estas compras de bienes si ocurriesen también deben regularizarse en el modo SINABIP en la opción registro de acto de decisión y los mismos bienes también deben ser etiquetados y asignados para dicha compra deberá tramitarse una NEA y una PECOSA con el almacén con un documento interno y luego emitidos registrarse en el SINABIP pudiendo registrar el número de NEA como documento de adquisición y la fecha de la misma como fecha de adquisición perfecto perfecto sigamos ¿qué aplicativo prevalecerá para la dirección general de abastecimiento SIGA o el sistema de información nacional de bienes muebles patrimoniales conocido como SINABIP la segunda disposición complementaria transitoria del decreto supremo 217 2019 que aprueba el reglamento del decreto legislativo 1479 prescribe que a efectos del proceso de implementación gradual del SIGA se aplican las siguientes reglas conforme lo determina DGA primero las entidades que usan SIGA MEF mantienen dicho aplicativo hasta su migración al SIGA segundo las entidades que usan aplicativos informáticos de gestión administrativa coordinan con la DGA sobre la interoperatibilidad con el SIGA MEF y con el SIGA cuando se corresponda tercero las entidades que no cuentan con ningún aplicativo informático de gestión administrativa usan el SIGA MEF conforme disponga la DGA hasta su migración al SIGA de tal forma que la entidad que cuenta con el SIGA MEF lo mantendrá hasta su migración al SIGA al respecto debe tenerse presente que el SIGA MEF no se encuentra implementado en todas las entidades del Sistema Nacional de Agradecimiento aún se encuentra en formato cliente-servidor por lo que la información registrada no puede ser supervisada de manera gerencial debido a ello se está desarrollando y mejorando el SIGA para implementarlo en el modo web sin perjuicio de ello se hace presente que en la relación con el inventario patrimonial y bienes muebles considerando que la vigencia del artículo 21 del decreto supremo 217 se encuentra sujeta a la aprobación de las directivas correspondientes mediante la resolución directoral de la DGA y considerando que la primera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1439 prescribe que en tanto la Dirección General de Abastecimiento asuma la totalidad de competencias establecidas en el decreto legislativo de conformidad con el proceso de progresividad establecido en la segunda disposición complementaria final se mantienen vigentes las normas directivas u otras disposiciones aprobadas por la SBN a su pretenencia nacional de medidas estatales en lo que resulte aplicable resulte aplicable el procedimiento descrito en la Directiva 001-2015 debiendo proceder a su presentación a través del módulo SINABIP Web en el cual fue supervisado de manera gerencial Siguiente pregunta si bien si un bien patrimonial ha sido trasladado a otra oficina ¿debo cambiarlo a nombre del nuevo usuario? Los bienes registrados en el SINABIP deben ser asignados a algunos de los servidores previamente registrados en el módulo la decisión de resignarlo o mantener la asignación es de la propia entidad si como consecuencia de un traslado físico de los bienes el bien que tenía un servidor se mantiene con él mismo o deba ser resignado a otro y en otro local todo eso se puede ejecutar en la opción traslados del módulo SINABIP Ok Siguiente pregunta ¿el registro de bienes en el módulo módulo muebles del SINABIP Web ¿es obligatorio? La presentación del inventario de bienes muebles patrimoniales de acuerdo al numeral 67312 de la directiva 001-2015 aún vigente debe hacerse a través del módulo SINABIP por lo tanto los registros que conforman los actos de gestión sean altas bajas administración disposición debe realizarse en dicho módulo para tener actualizado el inventario en el mismo Siguiente pregunta ¿cuál es el procedimiento para remitir el informe final del inventario a la Dirección General de Abastecimiento? La remisión del informe final del inventario así como del Acta de Conciliación Patrimonio Contable forman parte de la presentación del inventario y del procedimiento seguido a través del SINABIP por el cual ambos documentos se adjuntan al módulo antes de la finalización del proceso como ya se explicó Bien, Jorge y como última pregunta ¿es necesario inventariar los bienes muebles en desuso y en custodia para la baja? Los bienes objeto de inventario son todos aquellos bienes muebles patrimoniales en condición de activos en la entidad Los bienes en desuso se entiende que están en un depósito pendientes de realizar un acto de baja respecto a ellos por lo tanto están activos y son susceptibles de ser inventariados Los bienes dados de baja y pendientes de actos de disposición ya fueron extraídos de los registros contables por lo que no sería objeto de inventario sin embargo su control y existencia física forman parte de la información del informe final de inventario del anexo 14 formato de la directiva 001-2015 para el cumplimiento del numeral 624 de la presentada directiva le da como plazo no exceder de los 5 meses a partir de la baja para disposición final de los mismos pero sin embargo hay que también tener en cuenta para aquellas entidades que utilizan en el SIGAMEF que los saldos de los bienes dados de baja se trasladan a la cuenta 910502 de bienes en custodia visualizable también en la opción del mismo nombre bienes en custodia y permanecerán en dicha cuenta contable hasta que se ejecute la opción salida por bajas que no es otra cosa que la disposición de los bienes gracias Cecilia gracias a todos por su concurrencia muchas gracias María y Jorge por la participación en este evento agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia inventario de bienes muebles patrimoniales ejercicio 2020 la misma que fue organizada por el ministerio de economía y finanzas en caso tengan consultas adicionales pueden realizarla a través del correo dga.mef.gov.p el mismo que en este momento aparecerá en pantalla el video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanza los invitamos a suscribirse y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto